¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues encontré esos otros dos niños. Creo que ya tengo todos los niños del Club Chelsea. Creo que solamente me falta... Creo que uno solamente... No, dos. Me falta el de que viene en el paquete de Barbie and the Rockers. Me falta ese. Es un güerito, un rubio. Y me falta también uno más que viene siendo como un príncipe de Dreamtopia, pero es un príncipe. Tengo el príncipe Noddle, pero me falta otro príncipe, ¿no? Creo que se llama el príncipe de la corona o el príncipe de las coronas, algo así. Sí, me faltan esos dos. Creo tener todos los demás, así que bueno, pues les voy a estar... En esta ocasión voy a estar abriendo estos. Si luego quieren que haga habitaciones para ellos, porque ya ven que cuando he comprado normalmente los abro y hago una habitación. En esta ocasión nada más los vamos a ver, voy a hacer como que un review. Pero si quieren que haga una habitación para ellos, para cada uno de ellos, déjenme saber en los comentarios. Ya, voy a estar abriendo los comentarios y pues vamos a ver pronto si los hago o no los hago, si quieren o no quieren. Pero por lo pronto vamos a estarlos abriendo, porque tengo ganas de hacer habitaciones. Ya ven que antes siempre compraba muñequitos y hacía habitaciones. Ahorita tengo rato que no hago, pero la verdad es que ya tengo así como que la tentación de hacer habitaciones de muñequas de nuevo. Sí, si quieren que haga habitaciones para alguno de estos, déjenme saber en los comentarios. Y déjenme nombres también. Déjenme. El rubio quiero que se llame así. El de pelo negro quiero que se llame así. Bueno, no. Este no. Este ya le tengo nombre. Este se llama Eva Rigo. Y las que son de miedo sabrán por qué. Es como que un inside joke. Sí, este se llama Rigo. Este sí no le ponga nombre porque ya tiene nombre. Este, ¿se acuerdan de aquella canción? Tuvimos un sigirenito. Él es. Y el cantante se llamaba Rigo Tobar. Así que sí, por eso se me llama Rigo. Ese ya es definitivo. El nombre de él es Rigo. Yo no les dije, pero estos, bueno, creo que sí les dije. Los encontré en Walmart y me costaron alrededor de 7 dólares cada uno. Y alrededor de 7 o 8 dólares me costaron cada uno. Entonces sí, fueron como 21 dólares por los tres, más o menos. Y empecemos. Y vamos a empezar con este. Que este viene siendo de Barbie Dreamtopia. Y bueno, es así. Este trae aquí como coral. Vean qué bonito. Este sí trae como un arcoíris acá atrás. Y este, como les digo, es de Barbie Dreamtopia de You Can Be Anything. Y este es para niños mayores de 3 años. O para adultos. ¿Por qué no? Yo soy una adulta y lo compré porque me gusta. Así que bueno, vamos a abrirlo. Está bien bonito. Este, hace mucho que lo estaba buscando y qué bueno que por fin lo encontré. Había visto fotografías de este y no lo había conseguido. Y qué bueno que por fin, por fin se me hizo. Dije, pero vean, esta la colita se metía aquí. La colita separada, nada más le metes así y ya. Y vean, se le mueve la colita. Entonces, y vean, la colita es así como transparente. Trae como transparencias y trae como puras como estrellitas. En la parte de aquí trae este como... Me encanta el degradado verde. Me encanta el color verde para empezar. Entonces, me encantó que lo hicieran en verde. Ese detalle ya de ahí me encantó. Y aparte trae brillo. Ya saben que me encanta el brillo. Entonces, trae como que un verde más clarito y se va como que oscureciendo. Me encantó. Ah, y la parte de atrás es todo del mismo verde que lo que es esta parte de la cola. Y bueno, trae este como un tipo cinto en azul. Y al igual que esto que viene siendo como un diamantito, tipo de diamantito. Y trae esta cosita acá arriba. Como unas sombreras, como unas sombreras así para hacerlo ver como más guapo, más bonito. O sea, pero me gustó. Y su cabello es moldeado en verde. Y me encanta que el molde de su cabello es diferente a los otros. Porque ahorita, bueno, comparamos los otros. Pero los otros todos traen como que este mismo molde. Nada más cambia el color. Casi todos traen ese mismo molde. El pelo así como que para arriba y para acá. Y vean, este lo trae diferente. Me encantó el cabello que le pusieron a este. Y bueno, como les digo, este... No sé si deba de ser eso o a lo mejor el mío ha salido mal. Pero pues este se le mueve la colita. Entonces eso se me hizo muy padre. Y de aquí también se dobla para que lo pueda sentar. Entonces nada más tiene como que este punto de articulación. Bueno, la cabeza se le mueve obviamente. Articulación en las manos, hacia arriba, hacia abajo. Y en esta parte. Entonces está muy padre. ¡Me encanta! Está bien bonito. Y vean su carita. Me encanta su carita. Está bien bonito. ¿Se parece a estos? ¿Es igual? Sí, es la misma cara. Exactamente la misma cara. ¿Se alcanzan a ver? Es exactamente la misma cara. Obviamente se ve diferente porque el molde del cabello es diferente. Pero usaron el mismo molde para su carita. No importa, se ve lindo. Se ve muy diferente porque como el cabello es diferente, obviamente se va a ver diferente. Y vean, tiene sus ojos en cafés. A ver si quiere enfocar la cámara. Ahí está. O sea, tiene sus ojitos en café. Tiene sus cejas en café. Los labios los tiene así como un color como cafecito. No sé. O sea, muy natural, ¿verdad? Obviamente. Pero me gusta, me gusta. Está muy bonito. Me encantó este. Entonces, bueno, pues este es el primero. Y como les digo, el de hoy en delante se llama Rigo. Al menos en mi canal se llama Rigo. Si ustedes tienen uno, pónganle como quieran. Pero yo, él se va a llamar Rigo. Y vamos a ver para que nade. ¡Wow! Y bueno, ahora vamos con este. Y este es de Barbie Club Chelsea. También de Mattel. Y este trae su cabellito así como que rubio. Está súper bonito. Y bueno, pues este, les digo, este es el Club Chelsea. Este sí es el Club Chelsea. El otro que abrimos, como vieron, es de Dreamtopia. De la colección de Dreamtopia. Y este es de Club Chelsea. Yo ya tengo varios de Club Chelsea y este no lo había encontrado. ¡Qué padre! Así que bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver todos sus detalles. ¡Me encanta! ¡Vean qué bonito está! Trae su molde de cabello igual, exactamente igual a los otros que tengo. Este trae un trajecito completo. De estos, a veces lo sacan que traen la blusita y el short. En esta ocasión está junto. Se supone que es una blusa y un short. Pero es una sola pieza. Y bueno, es de velcro acá en la parte de atrás. Es... La camisa es así de rayitas azules. Azul clarito, azul más oscuro. Y el short es así como color khaki. Y vean sus tenis. ¡Qué bonito el color de sus tenis! Se combina su camisita. Y bueno, él tiene articulación en los brazos. Y en esta parte de las piernas para que se pueda sentar. Entonces, pues está muy padre. La cabecita obviamente también se mueve. Y pues el molde de cabello, les digo, es igual al de todos los demás. Y creo que tiene diferente esta parte a esta parte. No sé si ustedes lo noten. Pero al menos yo aquí donde yo lo estoy viendo, veo como que esta parte está como que un poquito más oscura que esta. Y no es por la luz. Porque si le fuera la luz, esta parte estuviera más clara que esta. Y no. Siento que está más, como un poquito más cafecito oscuro de este lado que esto. Entonces, no sé si ustedes lo noten. Pero cuando lo vi en la caja, pensé que era todo igual. Pero no. Viéndolo aquí, veo que sí es diferente esta parte a esta parte. Entonces, bueno, ese es un detalle pues diferente. Muy padre. Tiene sus ojitos en café. Ven eso. Sus labios son un rosa muy bajito. Y se le ven sus dientes. Me encanta que se le ven sus dientitos. Y en su ropita trae un monstruo. Me encanta ese monstruo. Se me hizo muy padre. Creo que él sería genial hacerle una habitación de monstruos. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme saber de qué habitación le podríamos hacer a él. Yo pienso que de monstruos, obviamente, por su ropa, ¿verdad? Pero podría ser de otra cosa. No sé. Déjenme saber qué piensan. Pero sí, él está bien bonito. Y como verán, los zapatitos dicen Chelsea. Entonces, supongo que esos zapatos también le van a quedar. Si los ponga una muñequita Chelsea, también le van a quedar. Pero obviamente no se los vamos a quitar. No te preocupes. No te voy a quitar tus zapatos. Pero está bien bonito. Vean eso. Me encanta su color de piel. Es como un bronceado. Sí. Un rubio bronceado. Me encantó esa combinación. Porque está como morenito. Pero tiene su cabello como rubio. Entonces, sí. Creo que él es más bien así como que él... Es un niño que anda como que muy de playa. Entonces, anda muy bronceado. Es rubio, pero anda bronceado. Está súper lindo. Así que... Que se vaya a la playa. Así que vamos con el siguiente. Y el siguiente es este. Y este también es un Barbie Club Chelsea de Mattel. También arriba de tres años, como todos los juguetes estos. Y muchos dicen... Pongan atención a lo que dice aquí. Muchos dicen... ¿Eres adulta? ¿Por qué juegas con juguetes? Porque aquí dice tres y más. No dice tres a diez. Tres a quince. Tres a doce. Dice tres y más. Quiere decir que no importa qué edad tengas. A partir de los tres tú puedes jugar con ellos. Y yo me lo tomé bien, en serio. Pero bueno, vamos a ver el muñequito. Y pues sí. Como les digo, este dice Barbie Club Chelsea. Y pues... Este se supone que salió en el 2019. Yo no lo había encontrado en tanto tiempo. ¿En serio? Bueno. Y bueno, este... Tiene su cabello en negro. Creo que no tengo ninguno con cabello negro. Tengo uno que tiene el cabello... ...cafeo muy oscuro. Pero no creo tener ninguno con cabello negro. Entonces, ¡qué padre! Ay, pero vean. Está mal pintado. Eso me estresa. Me salió con el cabello mal pintado. Aparte... Veo que acá tiene como raro. No sé si alcancen a ver. Pero vean. Acá tiene como... El cabello como súper brilloso. Y luego de ese lado lo tiene como opaco. Me salió un muñeco defectuoso. Ay, qué triste. Digo, igual está lindo. Pero... Sí, esos detalles me estresan. Voy a tener que pintarle esta parte. Porque no me gustó que tuviera el cabello así. Vean. No me fijé cuando lo compré. Pero bueno. Está lindo. Aparte, era el único que quedaba. Así que igual lo hubiera comprado. Pero bueno. Está bien bonito. Vean. Este tiene su cabello, como les digo, en negro. Tiene sus ojos en azul. Me encanta la combinación esa. De los ojos azules súper claritos. Con el cabello en negro. Creo que se ve súper, súper bonito. Me encanta esa combinación. Su ceja es café. Tiene sus dientitos. Y su ropita también es de una sola pieza. Está cosida de aquí. Entonces, una sola pieza. Bueno, es de velcro en la parte de atrás. Para ponérsela y quitársela. Y él trae así como unos chores de mezclilla. Y con unos... Una camisa blanca con el trim en naranja. Y trae unas patinetas. Entonces, a él a lo mejor le podríamos hacer una habitación con tema de patinetas. O una habitación con tema de deportes. Porque a lo mejor le gustan todos los deportes. No nada más las patinetas. Déjenme saber qué piensan. Pero vean. Y vean. Sus zapatitos me encantan. Me encantan que sus zapatitos son en verde. Eso me encantó. Me encantó. Que trae un poquito de verde acá. Entonces le pusieron sus zapatos verdes. Pero me encantaron los zapatos verdes. Ya saben que me gusta mucho el verde. Entonces, están bien bonitos. Y son como tipo Converse. Vean. Se le ponen y se le quitan así con mucha facilidad. Y esos dicen Chelsea aquí en esta parte. Entonces, bueno. Pues también le quedarían a una muñequita Chelsea. Porque obviamente él es un club Chelsea. Entonces, pues sí. Pero bueno. Y bueno, mis hermosos. Estos fueron los tres muñequitos que abrimos el día de hoy. Déjenme saber cuál fue su favorito. A mí me encantaron los tres. Pero creo que en esta ocasión mi favorito es el niño sirena. Me encanta el sirenito. Está súper bonito. Y bueno. Como les dije. Le puse Rigo. Ese es su nuevo nombre. Es Rigo. Ese definitivamente. No hay otra manera de nombrarlo. Él definitivamente se llama Rigo. Déjenme saber ustedes cuál es su favorito. Y déjenme saber. Como les digo. Cómo le pondremos a él. Y cómo le pondremos a él. Y qué tipo de habitación creen que le debamos de hacer. O no quieren que les haga habitación. No sé. Yo estoy a lo que ustedes digan. Déjenme saber si les gustó este tipo de videos. Que tenía mucho que no hacía videos. Así como que abriendo juguetes. Pues la verdad es que no había comprado. No había encontrado así como que uno que sí dijera yo. Ah. Lo quiero. Y cuando vi esos. Eso dije. Ah. Los quiero. Y los compré. Pero bueno. Los quiero. Los mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Ah. Y déjenme saber si quieren que haga el video. De mi colección de niños. Porque les digo. Creo que los tengo todos. De hecho voy a ver si consigo los dos que me faltan. Y a lo mejor luego les hago el video. O si quieren ver el video así ya de una vez. Porque no sé cuándo los consiga. Déjenme saber ustedes. Y yo con mucho gusto. Pero los quiero. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.